Amigos pues compadritos, continuamos, continuamos, vamos con este tema también por acá, esto es a cada rato compadre, enseguida a veces nos salen también por acá el dibujo de su ambiente, vamos pues con esto dice más o menos, así lo sé. Cada rato mi yo te trato, cada rato estoy pensando en ti, vivas con el alma de emociones y las emociones aquí dentro de mí. Y hacen los amores cuando llegas, voy llorándose ya con amor, estoy llorando, aunque no me he cantado, estoy cantando a ti. A cada rato mi yo te trato, nunca me dudas, nunca sé. Música 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 A cada rato mi yo te trato, nunca me dudas, tú estás feliz. Música Música Música